Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra Quiero darte gracias Señor Jesucristo por todo lo que me has dado a lo largo de tantos años El amor de mi familia, la unión de todos mis seres queridos, la salud Las miles de oportunidades que me brindas con el talento musical que me has dado como el mayor de los regalos Gracias por permitirme llegar a tantos lados donde he podido estar Llevando alegrías y compartiendo de mi trabajo, siempre con responsabilidad y respeto Gracias Señor porque me acompañas en el camino de mi diario vivir, me guías y me cuidas Las tristezas, las dificultades que también he vivido Ha sido tu Señor el que me ha dado fortaleza para seguir adelante Te pido Padre mío para este año nuevo tu santa bendición Porque sé que con ella todo estará bien y nada me faltará Porque creo en tu promesa Señor Sé que por amor a mí cuidarás y protegerás a los que tanto amo de todo mal y peligro Señor Jesucristo, dame vida y salud Que lo demás se irá dando en el camino según tu santa voluntad Feliz año nuevo para todos mis seres queridos Mis amigas, mis amigos, mis seguidoras, mis seguidores Un año lleno de mucha prosperidad y muchas bendiciones para todos Son los deseos de Leo Cardona, la voz polifacética de Colombia